La pregunta del día de hoy dice de la manera siguiente. Hola, me gustaría que me des algunos consejos de cómo saber si una relación de pareja es buena. Siempre digo que nuestro cuerpo es nuestro mejor termómetro. Y aunque a veces no tenemos la capacidad de entender qué es lo que está mal, podemos tener esa sensación o ese sentimiento de que no todo está bien. Entonces, si tú te prestas atención de cómo realmente tú te sientes con esa persona, cómo te hace sentir esa relación, ese va a ser uno de los principales indicadores si es una relación buena o no. Es bueno entender que en una relación las cosas no deben ser demasiado difíciles. Si son demasiado complicadas, entonces quizás esa relación no es para ti. Porque a la fuerza, ni un zapato, ni un anillo, ni una amistad, ni una relación. Con esto, no quiero decir que toda relación no va a tener retos ni situaciones que enfrentar. Claro que sí, porque la convivencia requiere madurez, negociación, comunicación, entre otras. Pero a lo que yo me refiero, cuando las cosas son realmente complicadas, cuando tienes que dejar de ser tú mismo para estar en una relación, cuando tienes que sobreesforzarte, cuando tú sientes que solo tú estás dando en esa relación. Otra cosa importante a tomar en cuenta, te escribe o te responde. Porque hay una gran diferencia entre escribir y responder. Porque la comunicación debe ser de ambas partes. Ambas deben mostrar interés por hablar una con la otra. Un ejemplo de esto es que ambos escriben, la comunicación fluye. Pero si solamente tú le escribes y esa persona te responde, la comunicación solo está desde tu lado. Solo tú estás mostrando interés de hablarle, de saber cómo está, y él solamente o ella te está respondiendo. Entonces, por eso es importante saber si esa persona te escribe o te responde. Otro punto a analizar es, cuando hay una discusión, cuando hay un problema, ¿cómo lo solucionan? ¿Discuten, gritan, se ofenden, se dejan de hablar? ¿O por el contrario, hablan calmadamente, tratan de buscarle la mejor solución? Por eso yo nunca estoy de acuerdo en que se formalice una relación demasiado rápido. Ya con estos tiempos tan modernos, con la vida tan acelerada que llevamos, conocemos una persona hoy y en tres meses ya queremos casarnos o ya tener una relación formal, sin saber quién es esa persona, sin saber cuál es su pasado, qué cosas ha hecho, cuáles son sus gustos, cuáles son sus metas, cuáles son sus fallas. Porque todos tenemos, o sea, todos tenemos puntos buenos y puntos malos. Y lamentablemente hay que reconocer que al inicio de la relación, todos mostramos nuestra mejor cara, nuestra mejor versión. Es el tiempo el que nos va, vamos a decir, mostrando cómo realmente somos. Entonces, es imposible que en tres meses tú puedas decir que conoces a una persona completamente. Yo sé que muchos dirán, tú nunca vas a terminar de conocer a alguien, pero yo sé que hay muchas personas que muestran algunos signos y algunas, vamos a decir, algunas actitudes de quiénes son realmente, pero nosotros como estamos enamorados, como buscamos siempre la justificación, pues no los vemos. Un ejemplo de esto, observa cómo trata a las personas que están a su alrededor. Mira cómo trata a su madre, cómo trata a su familia, cómo trata, por ejemplo, a una persona, a un mesero en un restaurante. Si a esa persona, por cualquier tontería, le hace un desplante, si le habla mal a cualquier persona en la calle, sin razón, porque hoy maltratará o le hablará mal a otras personas, pero mañana va a ser a ti. También debes observar si están en una relación de competencia o de comprensión. Un ejemplo claro de esto es que no hayas hablado todo el día con tu pareja y le escribas un mensaje para preguntarle cómo está, cómo ha estado su día y que esta persona te responda de una manera agresiva, incómoda, diciendo, puede escribir, estoy ocupado o ocupada, he estado trabajando todo el día, tú siempre queriendo controlarme, siempre tan necesitada de atención o necesitado de atención. A diferencia que si tú le escribes a tu pareja, oye, mi amor, no he sabido de ti en todo el día, qué ha pasado, cómo estás, esta te responde, oh, sí, he estado muy ocupado, con mucho estrés, mucho trabajo, he tenido muchas situaciones, pero dame unos minutos, termino esto y te llamo. Esa es la diferencia. Cuando uno está en una relación de competencia, siempre están midiendo fuerza. ¿Quién tiene más poder en esta relación? ¿Quién puede durar más tiempo sin hablarle al otro? ¿Quién puede, vamos a decir, permanecer más enojado por más tiempo? Siempre como midiendo fuerzas. Yo me pregunto, entonces, ¿cuál es el punto de este tipo de relaciones? ¿Por qué estar sometido a esta tortura? Porque si en vez de ver una pareja, tú ves una competencia, alguien con quien tú tienes que estar midiendo fuerzas para ver quién es más fuerte y quién no. No le veo el, vamos a decir, no le veo la razón de ser a ese tipo de relaciones. Por el contrario, cuando una relación es de cooperación, pues cada uno trata de poner su granito de arena o su parte para que la otra persona se sienta bien. Hay una alimentación, una retroalimentación. Tú me das y yo te doy. Para finalizar, quiero decirte que no existe una relación perfecta, porque lo que es perfecto para mí no tiene que ser perfecto para ti. El otro día le explicaba a una paciente precisamente eso. Si llegamos a un lugar y hay una persona que es muy alegre, muy vivaz, que son de estas personas muy extrovertidas, que cuando llegan son, vamos a decir, el alma de la fiesta, que son muy chistosas, que le encantan vivir la vida al máximo. Quizás si yo la veo puedo decir, bueno, esa persona es muy ruidosa para mí. Siento que no me voy a sentir cómoda, ya que es una persona que le gusta ser el centro de atención. Creo que para mí nuestras personalidades no me voy a sentir bien. No creo que sea ideal para mí. En cambio, otra persona puede verlo y decir, es la persona perfecta para mí. Me encanta su risa, me encanta que sea alegre, me encanta que le guste contar chiste, me encanta que sea el centro de atención, que sea así tan vivaz. Es lo que tú debes buscar, la persona perfecta para ti, la que vaya de acorde a lo que tú eres, a lo que tú quieres, a lo que tú entiendes, necesitas para tú complementar tu vida. Espero que este consejo te haya servido. Te invito a darle like y compartir este video con cualquier persona, lo pueda necesitar. Muchas bendiciones. Quiero recordarte que nosotros tenemos el servicio de consejería 100% online. No importa el lugar del mundo donde estés, podemos ayudarte. Si estás pasando por depresión, ansiedad, estrés, una separación, un duelo, adolescentes rebeldes en casa, necesitas terapia de pareja, trabajar tu autoestima, tomar decisiones importantes, no sabes cómo organizar tu vida, pues nosotros podemos ayudarte. Y por este mes de noviembre tenemos un gran especial. Primera consulta y evaluación totalmente gratis. Así que escríbenos al número que aparece en pantalla para que reserves tu cita sin ningún compromiso. Podemos hablar un poco de cuál es tu situación, cuáles serían los planes a seguir, y ver si te sientes cómoda con el servicio de consejería. No pierdes nada con intentarlo. Así que espero que reserves tu cita a este número que aparece en pantalla. El servicio de consejería es 100% online, así que no importa el lugar del mundo donde estés, nosotros podemos ayudarte. ¡Gracias! ¡Gracias!